En una sociedad tan diversa como la mexicana, la inclusión juega un papel indispensable para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la no discriminación, a la salud, a la cultura física y a la práctica del deporte. Derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 14 constitucional. Por ende, atendiendo al mismo mandato constitucional es que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo. Es indispensable que las propias instituciones tengan una postura específica en cuanto al tema de la inclusión y por ello, en casos como el que se comenta, estimamos que es indispensable que la CONADE realice una búsqueda de la expresión documental que dé cuenta de lo solicitado, con la finalidad de que la sociedad conozca si el sujeto obligado cuenta con la información requerida o, en su caso, que no ha considerado dicho tema dentro de sus programas, ya que es a través de la transparencia de sus actividades que la sociedad puede conocer el grado de cumplimiento. La práctica de actividades deportivas tiene diversos beneficios, sin importar la edad a nivel corporal, puede mejorar la salud y prevenir enfermedades a nivel psíquico, tiene efectos tranquilizantes, antidepresivos, también nos proporciona bienestar y elimina el estrés, previene el insomnio y regula el sueño. Y a nivel socio afectivo, estimula la iniciativa, canaliza la agresividad, nos enseña a aceptar y superar las derrotas, asumir responsabilidades y a aceptar normas.